Tras la partida de Vicente Fernández, Ángela Aguilar fue una de las artistas que manifestó su sentir en redes sociales y además compartió la herencia que le dejó el charro de Huentitán. Fue en la mañana del 12 de diciembre del 2021 que amanecimos con la noticia de que la luz de uno de los artistas más icónicos de la música ranchera se apagó para siempre. Recordemos que el cantante partió después de permanecer cuatro meses en el hospital luego de una caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos, esto lo llevó a tener complicaciones en las cervicales. A pesar de una mejoría en su salud, con el paso del tiempo se fue desmejorando hasta que partió en las primeras horas de la mañana del pasado domingo. Sin embargo, su legado fue tal que ha trascendido por varias generaciones quienes nos dieron en hacer homenaje de alguna forma a don Chente. En ese sentido, la familia de Pepe Aguilar, incluyendo a su hija, se dieron cita en la arena Vicente Fernández en Jalisco donde fue la ceremonia del artista. Durante el homenaje se pudo ver a parte de la dinastía Aguilar a ser guardia de honor junto al intérprete de acá entre nos. No obstante, la joven compartió en su cuenta oficial de Instagram el emotivo momento agregando unas palabras y la foto del regalo que alguna vez recibió del papá de Alejandro Fernández. Se trata de Speedy, un caballo que le obsequió el charro de buen titán hace un tiempo y en ocasiones ha compartido cuando lo monta. Pero sigue siendo el rey, un gran honor poder haberlo conocido, un gran privilegio haber recibido su cariño. Usted será eterno acompañándonos siempre con sus melodías, mi apoyo a su familia, amigos y fanáticos. Vuele alto fue el mensaje que escribió Ángela Aguilar.